Y me encuentro, me encuentro en esta ruta que no se acaba y en esta ocasión con Jonel Flow, mi hermano, grabación de vídeo nuevo. Sí, estamos en eso, metiendo mano, tú sabes que es lo que viene, un par de vainitas duras por ahí. Dime, esto que estamos viendo hoy aquí, ¿es el tema? Sí, eso es un vídeo de un sencillo que voy a soltar en estos días, esperen esa vuelta que viene picantísimo y par de vueltas más que vienen por ahí. ¿Pero por qué tú te has ido por la línea del rap, cuando ahora mismo lo comercial, lo movible, es el dembow? No, porque tenemos que demostrar respeto, tú me entiendes, tenemos que demostrar respeto y ahí es que lo vamos a implantar en el rap. ¿Cómo tú estás viendo la situación aquí en San Pedro de Macorís con el movimiento urbano? Bacanísimo, los muchachos están bien, la vaina está bien puesta, las vueltas están dando heavy. En estos días, Vaqueró posteó en su cuenta de Instagram que él le pase el balón como cara de San Pedro de Macorís al experimento. ¿Qué tú opinas? Bueno, el chamaquito está trabajando y se lo merece, ¿verdad? Porque un bajador, ese es mi punto de vista, se lo merece. Dime qué viene de ti, dime, a nivel del tema de movimiento, de teteo, de bajo mundo. Vienen pilas de psicopatadas, hay un dembow por ahí con la mácula y Andri White que viene rompiendo. Viene otro vídeo de rap que viene en estos días también, eso es una psicopatada, ya tú sabes. Yo siento que tú quieres hacer tu nombre con rap, independientemente de que el dembow es lo que está, pero tú te identificas con el rap. Con el rap, con el rap, exactamente, por ahí es que nosotros le metemos la vaina aquí. Me hablaste de colaboración. Sí, tenemos un par de colaboración. Con Andri White y La Mácula. La Mácula. Vienes con otro de los muchachos del patio aquí y ya con fuera de aquí, desde San Pedro. Fuera de aquí de San Pedro todavía no, pero vienen par de vaina, está Lil Hatch y por ahí que tenemos una vaina durísima, Medio Blay, ya tú sabes que estamos trabajando feo. Qué bueno, bueno, interesante. Nada, hermano, vamos a seguir esperando el contenido tuyo. Eres un artista que se mantiene siempre a la vanguardia, siempre ahí pendiente en todas las plataformas. Y qué bueno, tú tienes todas tus canciones porque tú has soltado 3, 4 canciones de golpe a nivel de plataforma digital. Sí, tenemos un playlist ahí bacano. Tenemos ya alrededor de 10 canciones en el playlist, todas las plataformas digitales que la gente puede ver los diferentes colores que hay ahí también. Es importante eso. Bueno, nosotros vamos a continuar. Yo en el flow, nosotros seguimos aquí en Restauración Siri detrás de cámara lo que está haciendo él a nivel de rap. Yo en el flow. No, 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 no Gracias por ver el video